Música Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Hoy con una excelente tallerista, la profesora Patricia Bautista. Bienvenida, profe. Gracias. Hoy tenemos ¿qué proyecto, profe? Cuéntenos. Pues vamos a hacer unas pantuflas en crochet con trapillo. Bueno, a continuación vamos a ver la lista de materiales. Música Profe, vamos a empezar con nuestro proyecto del día de hoy. Cuéntenos cómo vamos a empezar, por favor. Bueno, necesitamos que el trapillo sea de 2 centímetros. Entonces cuando lo compramos pedimos que por favor nos lo corten a ese grosor. Del color que cada quien prefiera, vamos a hacer unas pantuflas de una medida más o menos de 25 a 30 en cuanto a la talla. Perfecto, profe. Y una pregunta, ¿ese trapillo dónde lo podemos conseguir? Este trapillo se consigue en un barrio, bueno, en el centro se puede conseguir. O lo podemos conseguir con usted, señor. Con usted lo podemos conseguir y esa aguja que vamos a utilizar también la podemos conseguir con usted. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestro proyecto. Entonces lo primero es hacer un nudo. Vamos a hacer un nudo para el inicio. Es un nudo sencillito como el que hacemos a las bolsas, normal. Lo importante es que no se nos salga ahí el tejido. Y ahí introducimos la aguja. Vamos a iniciar haciendo 12 cadenetas. 12 cadenetas, perfecto. Profe, esa aguja es plástica y es igual fácil de conseguir. Perfecto. Profe, ¿dónde dictan los costos usted? Bueno, pues ahorita inicialmente estamos en bosa y dictamos clases a domicilio. Perfecto. Listo. Entonces ya teniendo las 12 cadenetas, vamos a empezar a trabajar la suela. Esa es la primera parte que tenemos que trabajar, las 12 cadenetas, perfecto. Vamos a hacer una para subir el tejido y aquí vamos a empezar a trabajar en medio punto o en medio mono. Bueno, entonces para eso arrancamos aquí en el segundo huequito. Profe, ¿y ese medio punto, ese medio mono para los televidentes que están al otro lado, cómo es? ¿Es una técnica de tejido? ¿Es una...? ¿Qué es? Es uno de los puntos básicos del crochet. Entonces lo voy a hacer lento si quieres. Perfecto, perfecto para que nuestros televidentes allá al otro lado también lo hagan con nosotros. Entonces acá es entrar al hueco, tomamos una lazadita, quedan dos en la aguja, tomamos otra lazada y con esa lazada sacamos las dos. ¿Listo? Muchas gracias, señora. Ya quedó claro para que ustedes también lo puedan ir haciendo junto con nosotros. Entonces este es uno de los puntos básicos del crochet, que casi todos lo conocemos, sino que acá la novedad es como el uso del trapillo, que es un material diferente y es muy ecológico. Un proyecto muy innovador, como pueden ver ustedes, tenemos el día de hoy. Una gran idea de negocio que ustedes tienen que tomar y poder aplicar a ustedes mismos. Listo, entonces acá ya estamos llegando a la punta, a la punta donde habíamos iniciado. Entonces acá lo que tenemos que hacer es dar la vuelta. Para dar la vuelta debemos introducir varios puntos en ese mismo huequito. Vamos a introducir cuatro. Va uno, vamos escondiendo ahí como la hebrita inicial, dos, tres y cuatro. Eso se hace para poder dar la vuelta. Si no hacemos esos puntos no podemos girar. Perfecto, profe. Y una pregunta, es muy difícil aprender esta técnica. ¿Qué nos puede recomendar usted para poder desarrollar más nuestra agilidad en este proyecto? Pues mira, como todo es cuestión de práctica. Entonces una vez empezamos a coger la agujita y a practicar las cadenetas, ya vamos agilizando la mano, se va soltando y ya va a ser mucho más fácil desarrollar nuestros proyectos. Y todo esto lo aprendemos con usted. Todas las técnicas desde lo básico a ya un proyecto terminado. Sí, claro. Vamos a soltar otro poquito. Vamos a soltar otro poquito. Recuerden que esta técnica es una técnica en la cual podemos utilizar un producto que es reciclado, que lo podemos conseguir muy fácil y que obviamente es una idea muy innovadora. Ahora, entonces mira, acá ya llegamos a la siguiente esquina. Aquí, como en el otro lado, debemos aumentar puntos para que nos permita dar la curva. Perfecto. Pero entonces acá no vamos a poner cuatro como en este extremo, sino que ponemos dos acá y dos en el siguiente punto. Y esa es la base de nuestro proyecto. Esa es la plataforma, por decirlo así. Sí, perfecto. Es la primera parte del proyecto que estamos realizando el día de hoy. Aquí damos la vuelta y continuamos igual. Perfecto, profe. Y nuestro paso siguiente, ¿cuál sería, profe? Ya después de que tenemos este, ¿cuál sería nuestro paso siguiente? Es importante decir que acá necesitamos hacer unos aumentos para que le demos como la parte de arriba del pie. Perfecto. Entonces, para eso, continuamos como veníamos, pero faltando cuatro puntos, en lugar de hacer puntos bajos, hacemos puntos altos, dando la vuelta. Perfecto, profesor, me hablaba detrás de cámaras que este proyecto también nos ayuda para el tema de la reflexología. ¿Qué es la reflexología? ¿Cómo nos ayuda? La reflexología es, digamos, que un método terapéutico que se basa en los nudos que tenemos en el pie, estimularlos. Perfecto. En este caso, a través de los nudos. Entonces, tenemos otra gran ventaja en este proyecto, profe, continuemos. Entonces, bueno, ya una vez tenemos la suela, vamos a empezar a subir. Para eso, recuerden ustedes también que en casa pueden combinar los colores que ustedes quieran, así como los proyectos que hemos traído el día de hoy. En este caso, estamos trabajando con un unicolor, pero ustedes ya pueden trabajar con varios colores. Entonces, para eso, tenemos que, ya teniendo la plantilla hecha, vamos a pasar acá. Aquí es importante decir que en vez de entrar por este lado que normalmente entramos, vamos a entrar en medio del hueco. Perfecto. O sea, acá sería como entre el hueco y aquí es como arriba del hueco. Eso es para crear como la base que nos hace subir. Perfecto. Es algo muy importante para tenerlo en cuenta, ¿verdad, profe? Sí, es muy importante porque si no hacemos eso, el zapato no, o sea, no se va a formar. No, no se va a formar. Perfecto. Entonces, acá, acá estoy añadiendo. De paso ahí, les muestro cómo se hace. Entonces, seguimos con medio punto. Perfecto. Todos estos puntos es lo que nos enseñas en las clases. Ajá. Y si vamos a tomar las clases, terminamos con nuestro proyecto terminado, ¿verdad? Claro, claro. Terminan listos para vender. Perfecto. Que es la idea que queremos hoy dejarles a ustedes para que hagan una empresa, una microempresa. Sí. Profe, ¿y dónde la pueden contactar para los cursos? Pues, a los números de celular, para si quieren un domicilio o también pueden visitar nuestras redes sociales. Perfecto. Y esas clases a domicilio, profe, ¿usted va a donde la llamen? ¿Cómo maneja ese DAT? Pues, hay una parte grupal y una parte, digamos, que puede ser grupal o personalizado, de acuerdo al gusto de la persona. Perfecto. Entonces, por ejemplo, se pueden reunir varias y me llaman. Y el material, todo el material para que ellos trabajen, ¿usted lo suministra? Sí, puede ser, podemos suministrárselo o si lo pueden adquirir, tampoco tenemos problema en eso. Perfecto. Bueno, yo ahí le estoy dejando como los nuditos para que vean que igual quedan como residuos. El material es súper ecológico, pero a veces no viene tan bien cortado. Igual nosotros podemos arreglarlo al finalizar, no hay problema. Entonces, acá yo ya hice una vuelta en medio punto. Ya casi que estamos terminando. Entonces, a la siguiente vuelta tenemos que estar muy pendientes porque faltando cinco puntos para terminar la hilera, debemos hacer reducciones. Perfecto, para que nos dé la forma. Para que nos dé la forma. Entonces, iniciamos acá, faltando cinco puntos para el final. O sea, acá, dos, cuatro, cinco, arrancamos a hacer la reducción. ¿Cómo se hace? Entonces, se pasa la aguja por dos puntos. Perfecto. Y de esa manera iniciamos la reducción. Profe, una pregunta. ¿Y este tema, este curso, lo pueden tomar los niños también? ¿O va dirigido específicamente a los adultos? Pues yo creo que va más dirigido a los adultos, sí. Perfecto. Para que tengan mucha gente y puedan tomar este curso con la profesora. Entonces, ya para finalizar, acá ya digamos que seguimos haciendo reducciones hasta que lleguemos al mismo lugar en el otro lado. Y ya, aquí ya culminaríamos el zapato. Perfecto, profe. ¿Podemos enseñar uno de los que tenemos terminados, por favor? Para que nos expliquen más o menos cómo terminamos el... Entonces, acá, acá ya tenemos terminado, acá lo que les dije. Acá hacemos la reducción. Si ustedes quieren, pueden seguir haciendo vueltas si desean que el zapato sea bota. Y aquí... Profe, perdóneme. ¿Y qué otro...? Tú nos hablas de botas. ¿Qué otro proyecto podemos aprender? A ver, hablemos un poco de los proyectos que podemos aprender en este curso con usted. Pues acá hacemos pantuflas. Estas que son más tipo baleta. Todo tipo de pantuflas que nos van a servir para lo que les contaba de la reflexología. Perfecto. ¿Y en qué tallas podemos encontrarlas? ¿En qué tallas las trabajamos? Esta, por ejemplo, es 7, 8 y 9. Abarca tres tallas. Perfecto. O sea que tenemos una gran ventaja porque no tenemos que tener un molde específico o específicamente trabajar sobre uno, sino que no solo podemos trabajar tres. Sí, exacto. Es una de las bondades del material, que es elástico. ¿Y cómo se puede lavar este material para cuidarlo, Profe? En la lavadora. En la lavadora no le sucede nada porque es tela, no es lana. Nos decías hace un rato sobre que podíamos reutilizar también las camisetas, camisillas que tenemos en la casa. ¿Cómo se puede hacer ese tema? Pues simplemente cortarlas, cortarlas como haciendo tiras, pero pues tratando de, digamos, no llegar al final para que queden continuos, para que podamos seguir trabajando. Ah, ok. Camisillas, las camisetas que usualmente utilizamos. Ese es el material que nos sirve. Perfecto. Profe, ¿y en qué colores podemos encontrar esta variedad? O sea, en el color que quieras. O sea, hay matizados, matizados como este y ya ustedes lo combinan como quieran, como hicimos. Profe, discúlpeme, yo la interrumpo. ¿Cómo hacemos para nosotros saber cómo es la talla? O sea, llego yo y te digo yo quiero estas pantuflas. Bueno, pues la verdad se determina más por la talla, por la talla más pequeña. O sea, digamos, si tú quieres 37, casi siempre nosotros manejamos S, M y L. Ya tenemos un estándar de las medidas. Ah, perfecto. Entonces ese va a ser para ciertas tallas, abarcamos de a tres tallas. Perfecto, profe. Y entonces esperamos que ustedes hayan aprendido mucho el día de hoy, profe. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Le invitamos para que, por favor, invite a nuestros seguidores a visitar sus páginas y a tomar los cursos, por favor. Pues quedan cordialmente invitados todos a aprender esta y otras técnicas. Estamos en Facebook Artejidos Colombia y pues se pueden comunicar también a nuestros teléfonos para las clases. Les invitamos a continuar con nuestra programación y a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que encuentren este y muchos tutoriales más en nuestro programa Ideas que Innovan. Hasta una nueva oportunidad, amigos. ¡Gracias!